¿Vosotros qué opináis? Yo creo que en este caso se va a evitar, pero estará muy cerca de esos dos dígitos que es algo dramático. Al final de este año los expertos dicen que acabaremos, insisto, 2022 con una media de un 7% de inflación, lo cual va a ser la inflación más alta de los países desarrollados, la de España me refiero, es dramático. Es que ese es el problema, Laura, es decir, lo notamos en el bolsillo y aparte en cuestiones tan básicas como es al hacer la compra, al echar gasolina, al pagar la factura de la luz, al gastar el gas, la factura de butano, pero además también hay que tener en cuenta el contexto. España es el país que sigue encabezando el ranking mundial de desempleo. Este es el dato. Los fondos europeos, lo que iban a ser la panacea de esta situación, de la recuperación, no están llegando a la economía real. El Banco Central Europeo ya dijo que se va a empezar a cortar el grifo, se van a subir los tipos de interés sí o sí, es decir, tenemos un contexto económico dramático, la verdad, y tenemos que hacer frente, evidentemente, a tanto la inflación como también al desempleo, como también a tantas y tantas cosas que afectan directamente a los españoles. Y el problema es que no hemos saneado las cuentas cuando podíamos haberlo hecho. Y eso es por lo que ahora decimos, es que estamos peor que Europa, es que crecemos a un ritmo menor que la OCDE, por tanto, a nivel mundial. Y es que recordemos, en el año 2020, ya no digo el año 2021, que era el año más potente de la pandemia, en el año 2020 el gasto público creció un 12,26%. Es decir, estamos hablando de que la deuda ha incrementado un 21%, estamos hablando de que la renta per cápita, que es un dato importantísimo, descendió un 1,3%. Estamos hablando de que en estos momentos tenemos un cuadro macro, unos presupuestos que están basados en datos irreales. O sea, ahora a finales de abril el gobierno de Pedro Sánchez tiene que enviar un nuevo cuadro macro, en donde tenemos que bajar, evidentemente, ese 7% de crecimiento que estaba en las previsiones del gobierno. Y era un dato irreal a finales del año pasado, pero es que ahora, en el mejor de los casos, no creceremos ni un 5% este año. O sea, es que son datos dramáticos, insisto, por no haber hecho las cuentas, por no haber saneado las cuentas, por no haber bajado ese gasto público, cuando podíamos haberlo hecho. No ha bajado los impuestos que pudo haber bajado, más que nada porque sabía que ahora iba a llegar el buen tiempo. Entonces, era una forma también de recaudar. Es que, insisto, el gobierno no está bajando el gasto público. Cuando otras economías de países desarrollados están diciendo, oye, mira, es que hay que bajar el gasto público, es que no podemos continuar con este despilfarro, ¿no?, en ese sentido político. Claro, es que aquí tenemos el gobierno más grande de la historia. Tenemos no sé cuántos asesores, tenemos mucho que pagar. Es decir, es un gobierno muy caro este, y es más que viente. Entonces, en vez de bajar el gasto público, pues no se mantiene. Es que son las formas. Ya no es tanto el contenido, no son tanto los datos, no son esos 100.000 euros, sino son las formas. O sea, que eso es lo que realmente molesta y creo que es insultante en muchos casos para los españoles, que le estamos pasando canutas. Es decir, quizás la empresa del marido de Nadia Calviño reúna las condiciones y los requisitos para poder recibir esos fondos europeos. Pero desde luego es que no queda nada ético. Desde luego no queda nada ético que fuera Nadia Calviño la que autorizó que esos fondos europeos fueran a parar a la empresa en donde trabaja el marido de Nadia Calviño. O sea, no queda bien. Queda mal. O sea, no queda bien.